La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica, cara a cara, con el periodista Marco Sarana. El jueves, el jueves 27 de noviembre del año 2014 en Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer 10 acciones encaminadas a mejorar los sistemas de justicia, combatir la corrupción, proteger los derechos humanos y desaparecer las policías municipales. El anuncio fue promovido de tal manera que fue interpretado como el relanzamiento del gobierno peñista. La expectación era muy grande y para gran parte de la sociedad mexicana resultó el parto de los montes, porque el decálogo quedó chiquito según este criterio. Para el equipo cercano del presidente, Marco, aún antes y después del sexenio, es oportuno, en consecuencia, dar voz a expertos, a quienes observan la cosa pública con herramientas especializadas, comparativamente con el modo de ver las cosas por el común de la gente. Aquí el análisis de Dante Aro y estamos acá con nuestro colaborador cotidiano, José Antonio Pérez Juárez. Bueno, vamos a comenzar entonces por la cuestión del primer punto, Dante y José Antonio. El primer punto de acuerdo con esta enumeración sería control de policías municipales, ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales. Cuando los funcionarios del ayuntamiento estén relacionados con el crimen organizado, puede inclusive desaparecer la autoridad municipal, digo el ayuntamiento. La federación asumirá el control de los servicios municipales y se disolverá el ayuntamiento en cuestión. Dante y José Antonio, ¿quién quiere comenzar? Maestro, bueno, yo con la venia del respetable maestro Dante Aro Reyes, sí quiero resaltar, sin ser sarcástico, me parece absurdo, por ser benévolo, que se pretenda promulgar una ley contra la infiltración del crimen organizado en las instancias de policías municipales y demás instituciones públicas del ámbito municipal y estatal. Esto implica, de acuerdo al sentido común y al razonamiento, que antes sí era permitido la infiltración de la delincuencia organizada en las policías, porque ahora se va a crear una ley para que ya nos infiltren. O sea, debemos de entender los mexicanos, de acuerdo al decálogo de reconstrucción nacional del presidente Peña Nieto, que antes de esta ley está permitido la infiltración. Eso me parece un absurdo, maestro. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio compartir los micrófonos con tan prestigiados periodistas, reporteros, y sobre todo analistas en estas situaciones. Yo, en ese sentido, un saludo para todo el auditorio. Quiero empezar precisamente diciendo que efectivamente la parte del andamiaje jurídico, el basamento constitucional, reglamentario, es desde luego que sufre una serie de trastoques. Nosotros, al menos en teoría, tenemos la idea de una forma federal de Estado, en donde se comparten los diferentes integrantes de una federación, que son las entidades federativas, en el mutuo respeto de autonomía. Y luego hay otro orden jurídico, que es el que está más cercano a la gente, que es el orden municipal. En este orden de ideas, desde luego, estamos nosotros viendo, desde el razonamiento jurídico, que se le otorgaron una serie de facultades, autonomías, muy propias al municipio, y hoy están, de alguna manera, quitándose, está engrosándose la parte de la federación, es decir, la parte de la gandalle centralista, en aras, de alguna manera, de la situación que se da. Desde luego, nosotros vemos aquí que, pues las facultades constitucionales tendrían que haberse, de alguna manera, utilizado, ya está por ahí la parte establecida. Sin embargo, como para hacerlo más recurrente, y en aras de la construcción de un Estado policial, porque así lo vemos, se da esta ley, que antes de darse en ley, desde el punto de vista jurídico, tiene que darse una reforma constitucional, otra nueva reforma, de las seiscientas y pico reformas, en materia constitucional que se han dado, para poder darle entrada a esta ley. Imagínense, si no se hiciera la reforma constitucional, y entrar a una ley, desde luego sería anticonstitucional, porque, en este caso, iría en contra de la voluntad que tiene el pueblo, a través de, en este caso, las elecciones, de decidir en el municipio la autonomía, y en ese sentido. Ese es el primer punto, desde el basamento jurídico, que desde luego tienen que trastocarse. En materia de desesperación de lo que hoy estamos viviendo, yo siento que las políticas públicas federales, en materia de seguridad, que se dieron el sexenio pasado, es decir, dos mil seis, dos mil doce, con Felipe Calderón, había una continuidad, con la tonalidad de que no salieran tanto los medios, o bajarle el discurso en algunas cosas, pero era prácticamente lo mismo. Hoy, a partir de este anuncio del veintisiete de noviembre, y precisamente la entrada de la propuesta, el primero de diciembre, vemos que hay un cambio, es decir, se propone ya, lo que es el transitar, hacia una nueva política pública de seguridad, en sus diferentes dimensiones, y aquí es donde vemos que estuvieron que pasar dos años, desgraciadamente, con todas las consecuencias, con todos los atabares, y sobre todo las lamentables situaciones y sucesos que han acontecido en todo el país, específicamente la gota que derrama el vaso en Guerrero, hace que haya un viraje, que desde mi punto de vista, es un viraje que desde luego nosotros, desde el punto de vista del análisis, lo consideramos que era necesario mucho antes, terminar todo eso, apenas se está haciendo, bueno, vemos que, ahora sí, a la manera que lo dice Einstein, para hacer, tener resultados diferentes, hay que hacer las cosas diferentes. Hay una cuestión, en el caso de las reformas constitucionales, indispensables para llevar a cabo este plan, ¿cómo queda el ayuntamiento, frente al poder federal, José Antonio? Bueno, pues para empezar, queda pulverizado, siendo prácticos, la incapacidad del Estado mexicano, para encontrar otras alternativas, que no vulneren esa autonomía, que refiere el maestro Dante, porque, igual que lo pronuncia, estamos engordando, esa soberbia centralista, que tanto criticó Donaldo Colosio, aquí yo veo con preocupación, que hay una gran incapacidad, de los asesores del presidente Peña Nieto, porque, bueno, en primer lugar, por si no lo sabía el presidente, y su equipo de asesores, ya en este momento, el mando de la policía, en el lugar de residencia, del presidente de la república, y de los gobernadores de los estados, es de ellos, por si no sabía el presidente, él es el jefe de la policía, del Distrito Federal, y en Jalisco, Aristóteles Sandoval, es el mando, superior de la policía de Guadalajara, entonces, para empezar, ahí ya no había que vulnerar, la constitución, ni la autonomía municipal, para arribar a esa posibilidad, pero lo grave, aquí como lo refiere, el maestro Dante Aro, estamos hablando, de autoridades, que fueron, elegidas, por el voto popular, y que al menos, para la ley, para el espíritu, de la constitución, son irrenunciables, no debieran de tener, esa vulnerabilidad, es decir, aquí, aquí yo creo, que está pasando, algo tan grave, como que están tirando, palos de ciegos, el Estado mexicano, no supo afrontar, no supo, anticiparse, a lo evidente, porque estamos viendo, un escenario, que si, tiene como referencia, al caso de Ayotzinapa, pero seguimos viendo, la actitud, de la autoridad, sobre todo, del gobierno federal, del cinismo, de la mentira, de la falacia, para aparecer, en los medios, y pintar, un México distinto, al que vivimos, todos los mexicanos, hay una cuestión, maestro Dante, en el caso, de los ayuntamientos, que no cumplan, cabalmente, su trabajo, su tarea, en materia de seguridad, con las herramientas, legales, actuales, que se puede hacer, bueno, esta es una situación, que es real, mira, existen, al menos en México, identificados, alrededor de, dos mil, cuatrocientos, treinta y ocho, municipios, dos mil, cuatrocientos, cuarenta, más o menos, de los cuales, no todos tienen, la parte, de tener su propia, su propio cuerpo, de seguridad, existen por ello, alrededor de, mil ochocientos, tres, diferentes corporaciones, de seguridad, en todo el país, hay municipios, que tienen muchas asimetrías, el caso, por ejemplo, de Oaxaca, quinientos setenta y dos, municipios, el caso de Baja California, cuatro, cinco municipios, es decir, hay una disparidad, en donde, las bondades que otorga, el artículo ciento quince, constitucional, que son demasiado, no todos tenían, la posibilidad de cumplirlos, hay que decirlo, únicamente, un treinta, cuarenta por ciento, de los municipios, establecidos en el país, podían cumplir cabalmente, con toda esa bondad, de, plasmada, pues, en la parte legislativa, luego, entonces, había municipios, de trescientos, cuatrocientos habitantes, mientras municipios, de millones de habitantes, entonces, hay una disparidad, que, desde luego, se tiene que respetar, estamos nosotros viendo, que, esta es la bondad, de vivir en un sistema federal, y la máxima expresión, del sistema federal, es el federalismo, que significa, el respeto, en cada uno, de los rincones, de la forma, de la rejambre, de la cultura, de las tradiciones, de cada uno, y cómo concentrar, bajo un principio, de solidaridad, esta conjunción, de esfuerzos, eso es lo que es, un sistema, que vive bajo el federalismo, luego, entonces, el municipio, que es, el órgano, gubernamental, o la parte, de la esfera de gobierno, que está más cercana, a la población, que es la que tiene, la parte de esa, tiene que tener, una serie de fundamentos, no todos los ayuntamientos, por esta estructura, y esta, pues, la parte, de su, de su logística, la parte de su, pues, de su andamiaje, podrían otorgarle, todos los servicios, a el ciudadano que está, aquí es donde, de alguna manera, también se tendría que pensar, en una, en una restribución, si estamos hablando de eso, sin embargo, así está, y así se ha dado, con fines, de alguna manera, político, electorales, o como ustedes quieran, pero ese es el resultado, que tenemos actualmente. Maestro Aro Pérez, Maestro Pérez Juárez, yo les voy a pedir, por favor, que nos digan, si el legislador, no previó, a temperar, esas grandes diferencias, entre los municipios, que todo podían, y municipios, que no podían mucho, vamos viendo, el aspecto legal, de esta deficiencia, pausa.